¡Hola! ¡Ay! ¡Mirá! ¡El lado se tiró el agua! ¡Y Minerva! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A ver Minerva si cruza! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo yo también! ¡Mira, mira! ¡La perra lo que hace! ¡Y ahora Minerva! El perro lo primero que hizo fue salir para allá ¡Hades! ¡Qué perritos, eh! ¡Hades! ¡Hades! ¡Qué travieso! Solo tiene que tener un cartel de prohibido pasar para que él vaya derecho ¡Ahí va! ¡Al agua! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, qué miedo! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Ella no se metió al agua casi! ¡A ver, perritos! ¡Van a salir unas lindas fotos de acá! ¡A ver si la tuya se mete al agua! ¡La tuya sí! ¡Mirá! ¡Es una campeona! ¡Linda! ¡Qué perrita más bonita! ¡Qué bueno como nada! ¡Hola linda! ¡Hola! Cuidado, eh! ¡Vamos! 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 ¡Que parece una nutria! ¡Vamos linda! ¡Vamos! Si no, no te sigue Hasta luego Ahí va contigo ¿Qué hay ahí perrito? ¿Un topo? ¿Qué hay ahí? ¡Un topo! ¡Qué lindo estás quedando! Mejor no te enfoco Mejor enfoco el río Bueno, y esto es el manzanares En el curso Medio alto Acá parece que no, pero es bastante hondo Oye ese calor, me hubiera traído la malla Me bañaba Aunque seguro que el agua está helada Vamos a probar el agua Minerva La agua no está para bañarse Con razón, minita, no quería meterse Mirá las algas Son las mismas que hay allá Una especie con unas hojas Un poco más largas Pero sí que son las mismas Todas estas algas que hay así acá No se ven las sombras Estas que hay aquí Y ahí hay un montón Está todo verde Bueno, pues nada Es un lindo lugar A mí me gusta No se ven las mismas 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 No se ven las mismas